Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del inicio de la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo domingo 28 de marzo, es decir a finales de este presente mes se va a correr la primera carrera de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos ya terminaron de manera oficial los test de pretemporada y en el circuito internacional de Sakhir, en este trazado normal árabe va a estar nuevamente como la sede oficial de la primera carrera de esta nueva temporada, siendo esta la versión 2021 y bueno, y además como todos sabemos van a haber tres debutantes en esta temporada, serán el japonés Yuki Tsunoda que debutará con la escudería Alfa Tauri y también debutarán con el equipo Haas, el ruso Nikita Mazepin que no va a poder representar a Rusia como todos sabemos por el escándalo de dopaje que le costó al equipo olímpico de ese país la exclusión para los Juegos Olímpicos de este año 2021 de Tokio y de París de 2024 y además, y el otro que también debuta con Haas será el alemán Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher con el que espero que tal vez para el próximo año, sea 2022 o 2023 pueda ser ascendido a la escudería Ferrari eso sí, siempre y cuando tenga buenos resultados y bueno, pero para este 2021 voy a volver a apostar por el piloto inglés es Luis Hamilton porque si gana Hamilton el campeonato mundial este año 2021 sería su octavo título y sería el primero que supera los el primero que supera los siete campeonatos de Michael Schumacher así que le deseo mucha suerte a este último a Hamilton para que por fin pueda tener su octavo título y así ser una leyenda mucho más grande dentro de la Fórmula 1 y bueno, y esta fue mi previa para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y hay que recordar que acá en América Latina Star Premium será la encargada de Star Channel será la encargada de las transmisiones de la Fórmula 1 precisamente acá en América Latina incluyendo este país Chile, que lo hará en conjunto con Inespien, que como sabemos tanto Star Channel, lo que antes era Fox e Inespien son pertenecientes también a la compañía The Walt Disney Company y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao